Música Estamos desde el campus Rodrigo Facio, acá en 360 y hoy tenemos a un invitado especial, don Miguel Ángel Rodríguez, expresidente, economista y voz autorizada para hablar de temas país. ¿Qué tal, don Miguel? Muchas gracias, gracias por la invitación, don Marlon. Un gran gusto poder compartir con usted y con su teleaudiencia. Don Miguel Ángel, este país vive en un momento difícil, tiene un montón de desafíos. Cuando hablamos de bienestar social, ¿cuáles son esos desafíos más importantes? Mencióneme dos. Bueno, para mí el más importante es la educación. Yo creo que el gran problema de Costa Rica es que creemos que tenemos un sistema de educación muy bueno y no nos rendimos a la evidencia de que las pruebas internacionales nos dicen que no estamos generando las habilidades en los jóvenes que les permita tener más capacidad para competir en el mundo actual. De manera que yo creo que ese es el más importante de los desafíos. El segundo importante desafío es que tenemos un cambio en la estructura poblacional que hace que todo el esquema de seguridad social que tenemos requiera constantemente estar siendo ajustado a estas nuevas circunstancias, lo cual es muy difícil de hacer porque es un proceso de repartir cargas entre generaciones y eso siempre es muy complicado de llevar adelante. Vamos a ir por partes. Pero yo le iba a decir lo tercero. Ajá. Adelante, adelante. Tenemos un sector que maneja la seguridad social en el país, los programas de asistencia social principalmente, que no tiene la suficiente coordinación, pero que además de que no tiene la suficiente coordinación, ha tenido fallas en la determinación de quiénes deben ser los beneficiarios y además no tiene suficientes sistemas de medición para ver el resultado que está teniendo. Coincido, coincido. Tienes razón, don Miguel. En educación, vea cómo tenemos de frente una próxima legislación alrededor de lo que va a significarse el empleo público y tenemos de algún modo un ministerio muy enfrentado ante los sindicatos. Usted como especialista y conocedor de la administración pública, cómo lee esos panoramas y sobre todo que tiene una afectación directa sobre una población muy vulnerable que acaba de haber pasado un año en el que de algún modo no recibir clases durante tantos meses significa un legado eterno por años en el que nunca se puede cubrir eso no estudiado. Así es. Tal vez uno de los costos más grandes del pasado, tal vez uno debe aprender del pasado, cuando tuvimos la gran crisis de principios de los años 80, todo el mundo lo que mide es cuánto aumentó la pobreza, cuánto aumentó el desempleo, cuánto fue la inflación. El problema más serio no fue ese, el problema más serio fue que pasamos de un 60% de la juventud en secundaria a un 48%. Así es. Ese fue el problema más serio. Eso no lo recuperamos para la generación nueva hasta el año 98-99, que volvimos a lo que teníamos en el 80. Y eso significa que durante prácticamente una generación, un 20% de la gente dejó de tener la capacitación que venía teniendo. Y eso es la fuerza laboral de hoy día. Y ese es el desempleo de hoy día de gente que no tuvo la preparación que debió haber tenido. De manera que nosotros a veces no nos damos cuenta, no medimos algunas de las cosas más serias con que vivimos. Y sin duda, en educación, si me permite decirlo así muy blunt, de una manera muy grosera, muy de frente, tenemos un sistema donde no medimos la capacidad del que se contrata. No sabemos si sabe la materia que va a enseñar o no la sabe. Después de eso, lo mandamos a enseñar sin darle ninguna ayuda. Es como si a un médico lo mandáramos a ejercer la medicina antes del internado, antes de que trabaje con otros médicos para que aprendan el arte de enseñar, que no se aprende en la escuela ni en la mejor facultad de medicina. ¿Qué fregado es eso? Sino en la práctica. Y después nunca lo evaluamos. Entonces, los contratamos sin ver sus conocimientos, los ponemos a trabajar sin darles ningún apoyo y nunca los supervisamos y evaluamos. Y le voy a sumar a eso porque en las universidades públicas las evaluaciones sí se realizan, pero muchas veces coincide con que son vacas sagradas a las que nunca se les mueve. Entonces, vea cómo la evaluación tiene que ser consistente con un proceso serio de toma de decisiones. Y quisiera sumarle un dato estadístico de una investigación reciente que se presentó hace como tres, cuatro meses y que acá en el canal Universidad de Costa Rica hicimos una entrevista en esa línea. Y nos comentaba el investigador que uno de los grandes problemas que teníamos en secundaria era cómo los niños de 13 y 14 tenían un abandono en los estudios porque decidían buscar trabajo. Y son esos los que años después no encuentran la posibilidad de realizarse en el marco de la reflexión suya de la falta de investigación para poder encontrar en esas variables una reivindicación en la gente. Don Miguel Ángel, ¿por qué no podemos ser más eficientes ante un país, usted como economista, que cada vez es más caro, en la que encontramos escenarios, por ejemplo, de altas tasas de homicidios? Vea que eso está marcado inclusive con semáforo en rojo y vea cómo ha aumentado también la capacidad de este país para que vivamos momentos de femicidio que inclusive en los 80 era algo casi imposible de encontrar. Bueno, si vemos esa parte de la violencia, que es una cosa muy fuerte, muy dura, a principios de este siglo, XXI, teníamos una tasa de homicidios de no llegaba a 6 por 100 mil habitantes al año. Tres años después, seis años después, ya en el 2006, 2007, andábamos en 8 o 9. Y para el año 2009, 2010, estábamos en 11. Logramos bajar un poco, llegar otra vez a 8 y otra vez estamos ahora en 12. Eso es tremendo, eso significa que tenemos una sociedad que se ha puesto violenta. Eso hay que compararlo con países del cono sur de América, con dos o tres asesinatos por 100 mil habitantes al año, o Europa, con eso mismo. Y entonces tenemos que darnos cuenta que estamos pasando una situación sumamente grave. A veces, volvemos los ojos y vemos países en el Triángulo Norte de Centroamérica con 50, 60, 70 en lugar de 12. Lo que me quiere decir, don Miguel Ángeles, es que es falta de actitud. Falta de actitud, no ser eficiente. No somos eficientes, no tenemos apego a la eficiencia. Tal vez hay cosas que nos compensan y nos hacen tener otras ventajas. Somos una sociedad de gente que le gusta más ser querida que ser exitosa. Y eso hace que tengamos entonces una cortesía, un rato, una manera de ser que nos da una cierta felicidad y una cierta tranquilidad. Pero eso oculta una ineficiencia que el problema más serio para mí es que esa ineficiencia el que la paga es el 20% más pobre de la población, que es el que está pagando el costo de esa ineficiencia que los otros la están disfrutando en tal vez tener una sociedad un poco más llevadera, más tranquila, más suave de manejarse. Don Miguel Ángeles, son 30 segundos que me quedan para cerrar este bloque y no quisiera dejar de señalar en el marco de esa falta de actitud quiénes son en política los responsables o cuál es el departamento de este país encargado por velar por esa eficiencia. Si podemos como poner en nombres y apellidos antes de irnos a este corte. Bueno, yo creo que planificación durante muchos años no ha estado haciendo toda la tarea que tenía que haber estado haciendo. En medir resultados, en señalar ineficiencias, en programas como el programa Cine, Cine con S, que es un programa que viene de la administración de José María Figueres, que nosotros le dimos mucho vuelo y que después se ha dejado caer, en programas de análisis de la inversión pública con reportes trimestrales que existían en el tiempo de José Joaquín Trejos, cuando yo era director de planificación y que dejaron de existir y que por mucho tiempo se ha tenido, siento que en esta administración de planificación están retomando un lugar. Eso me da un poco de confianza. Gracias, don Miguel Ángel. Estamos con don Miguel Ángel Rodríguez, un economista de lujo acá en 360, pero además expresidente de nuestra república. Regresamos. Regresamos acá desde la Universidad de Costa Rica, Canal 15, donde hacemos televisión con sentido. Don Miguel Ángel, colapso, pensiones, demografía de la vejez. ¿Qué hacemos? Un cambio que está ahí, que lo va a seguir gestando y que se va a ir agravando. Don Álvaro Ramos nos ha puesto el semáforo en rojo diciendo si usted tiene una pensión, va a obtenerla definitivamente, pero la va a obtener de forma mucho más deficitaria de la que recibió su padre. Imagínese. Bueno, gracias a la ley de protección al trabajador, va a tener un aporte adicional a la invalidez de vejez y muerte, que en este momento para una persona con una vida completa de trabajo puede significar hasta un 20% de su salario de salida, lo cual es mucho, va a significar la tercera parte de su pensión. Lo que pasa es que estamos más fregados cuando estamos mayores, y eso no desde la geriatría actual que propone un envejecimiento activo, sino más bien también desde una etapa en la que nuestro metabolismo cambia y en la que necesitamos medicinas. Bueno, eso es otro problema porque esto no solo afecta a las pensiones, sino afecta a la parte de salud pública, y eso evidentemente son los costos. Tenemos una compensación, vamos a tener menos gente en las escuelas y en los tínderes, vamos a poder utilizar un cambio de recursos, vamos a tener que pasar poco de recursos de los niños a los viejos, aunque no tanto porque tenemos que empezar a darle la atención adecuada a los chiquitos en los primeros cinco años de vida, donde necesitamos que tengan mucho más estímulos, porque es cuando se desarrolla su capacidad cerebral y sus conexiones en el cerebro, que les va a permitir el aprendizaje en el resto de su vida. Entonces tenemos que fortalecer ahí, pero algo de recursos nos vamos a poder liberar para esto. Pero sin duda esto significa el reto más grande que tiene el país después de la educación. Le he dado coco a una medida como reparativa ante esto. He hablado con muchos economistas y algunos mencionan obviamente la posibilidad de la inversión desde un trabajo sistemático en la etapa de la educación, que usted lo mencionaba ahora, pero no sé si habrá una razón de ser que haga que para las personas que en los próximos 20 años van a obtener una pensión tan deficitaria, puedan en realidad tener un cambio. Bueno, yo creo que el tema viene impuesto no solo por el cambio demográfico, sino por el avance tan acelerado en la tecnología. Hay estudios que señalan que vamos a tener un 50% de las operaciones de trabajo que hoy día existen no van a existir, van a existir otras. Entonces tenemos que hacer una recapacitación. Parte del cambio fundamental de los próximos años es el cambio de lo que usted todavía vivió, yo mucho más, hace mucho más años, que era que uno se preparaba en una etapa de la vida para trabajar el resto de la vida. Entonces uno estudiaba, salía, si tenía suerte iba a la universidad, si tenía todavía más suerte hice algún estudio de posgrado y después ya trabajaba. Y hacía algún cursillo, leía algo, aprendía algo. No, ahora ya no. Ahora la gente va a tener que estar aprendiendo y trabajando al mismo tiempo toda la vida. Y va a tener que estar cambiando de profesiones toda la vida, haciendo cosas distintas. Y eso significa una revolución completa que también va a permitir integrar más a las personas ancianas en el trabajo. Por cierto, que sobre este tema... Hasta los 70 años, inclusive, alguna propuesta que anda por ahí. Es que no puede ser. Cuando la expectativa de vida eran 70 años, pensionarse a los 60, era tener 10 años en promedio de pensión. Hoy es 80, ya estarán 20 años en promedio de pensión. De manera que eso ya no se puede seguir estirando, porque lo que va a ir pasando es que vamos a tener muchísimos más años de pensionado o de antes de empezar a trabajar, que los años de trabajo. ¿Quién va a pagar el costo? Ese colchón, digamos. ¿Quién va a pagar el costo? Eso va a ser imposible. La cuota que tendría que pagar la gente que está trabajando es tan alta que no la admitirían. Entonces, esto lleva a sus ajustes. Para eso se hizo la ley de protección al trabajador. Y, por cierto, yo quisiera aprovechar para señalar a los costarricenses que no caigan en la tentación de creer que es una gran cosa a la hora de pensionarse que les permitan retirar el fondo del régimen obligatorio de pensiones complementarias y llevárselo de una vez. Si hacen eso, la historia nos señala que los humanos, yo, usted, don Malo, todos, tenemos una tendencia a utilizar las cosas ahora y no guardarlas para el futuro en una forma mucho más fuerte. Y entonces lo que va a pasar es que tres, cuatro años después no vamos a tener una pensión suficiente. La invalidez de vejez y muerte va a seguir bajando lo que da. Y si no se tiene la del régimen obligatorio de pensiones complementarias, la de la ley de protección al trabajador, entonces el costo va a ser mucho más grande para la persona. Mi papá siempre dice que hay que tener un ahorrito para cuando uno esté mayor. Voy a dar un salto tremendo en el bienestar social y la demografía de la vejez para pasar a la infraestructura vial. Recientemente usted apuntaba a cómo el trabajo de don Rodolfo ha sido un trabajo fenomenal, pero cómo este está asociado directamente con el transporte público. Es otro de los lugares donde parece que estamos en colapso, don Miguel. Así es, así es. Es que, mire, a mí me tocó trabajar en el gobierno de San Quiché, estamos hablando de los años 60. Es una historia muy, muy vieja. Casi nadie de los que nos está viendo había nacido en ese momento. Y en esa época, en el gobierno de San Quiché, sacamos la ley de planificación urbana. ¿Por qué? Porque es muy importante un recurso tan limitado como el geográfico tener una manera ordenada de manejarlo. Esa ley se fue quedando atrás y atrás y atrás en su aplicación. Cuando estábamos en el gobierno... O sea, la ley está bien. La ley está bien, pero no se hicieron los planes reguladores adecuados, no se pusieron al día el plan regulador para toda la gran área metropolitana. Apenas a finales del siglo pasado empezamos a poner al día lo que venía, que era una programación del año 84, con lo que ha cambiado el sistema urbano de Costa Rica totalmente. Y después de eso, esa ley, ese cambio, porque tuvimos la ayuda de los europeos para tratar de hacer una planificación moderna, no se ha podido llevar adelante adecuadamente. Se quiso empezar a hacer el sistema de sectorización, porque no es posible que los buses de cada lugarcito, todos entren al centro de la ciudad. Eso es un colapso, eso es una locura. Hay esquemas organizados donde se hace una sectorización. Se empezó con el sistema de sectorización, los gobiernos siguientes lo dejaron abandonado. Yo estoy feliz de que ahora están volviendo a entrar en eso. Y me interesa muchísimo que don Rodolfo, que conoce eso, que lo empezó a poner a trabajar, esté ahora dándole todo el seguimiento, porque sin eso no hay cantidad de carreteras que se puedan hacer, que resuelvan el problema. Se necesita resolver el orden de cómo se manejan los buses. Y eso va a tener que ver con el orden de cómo se maneja el tren que se vaya a poner, o el subterráneo, o el andar y vel, o lo que se quiera poner de otras soluciones, tienen que estar coordinados con esto. Y eso va a requerir un trabajo de mucha paciencia, de mucho orden y de mucho seguimiento. Me gusta su mensaje, don Miguel Ángel, porque es una forma muy formal de decirle a la teleaudiencia que el problema que tenemos de frente en reactivación de esa infraestructura vial pasa por el orden y que en este momento nos pone de frente en el colapso. Quiero cerrar este bloque con un consejo que ha dado don Miguel Ángel, no solamente como economista, sino también como una persona que vive cotidianamente esa realidad. Si usted tiene un ahorro que durante toda su vida lo ha realizado y que tiene la posibilidad de sacarlo de un momento a otro, trate de guardarlo, porque en el tiempo la necesidad en algún momento se convierte en urgencia. Estamos en 360 en Canal Universidad de Costa Rica con nuestro expresidente Miguel Ángel Rodríguez. Regresamos a 360, estamos con don Miguel Ángel Rodríguez. Don Miguel Ángel, la reactivación de la economía es también una decisión política. ¿Quiénes son los responsables de que no lo logremos? Vea que este proceso de reforma costó muchos, muchos años y bueno, encontramos la capacidad de la decisión política, pero es un remedio a medio palo, como decía mi abuelo. Sí, es sobre todo un remedio muy paulatino. Va a requerir constancia de aquí al año 2023 para llegar a que la deuda no siga creciendo, que la deuda pública no siga creciendo. O sea, de aquí al 23, si cumple todo lo que se ha aprobado, la restricción de gasto que va a tener que ir entrando cada año con la regla fiscal y el buen cobro de los impuestos, si se cumple todo esto, llegaremos a parar el crecimiento de la deuda en el año 2023. Por eso se necesita una constancia y eso se va a enfrentar con los intereses criados, que lógicamente van a estar luchando por obtener mayores ventajas y beneficios. Entonces, se va a requerir una decisión política importante para darle mantenimiento y sostenibilidad a este proceso. Le voy a hablar de decisiones políticas, pero como para ponerle nombre y apellido y que la gente lo entienda en un escenario en que don Miguel Ángel ahora tiene de algún modo la posibilidad, inclusive, de referirse a temas sin ninguna capacidad para que le tapen la boca. Porque antes, de algún modo, esa posibilidad política tal vez no estaba en el escenario. Don Luis Guillermo dijo que el COSEBI debía cerrarse. ¿Qué cree usted como expresidente? Pues yo creo que los órganos estos descentralizados en la propia administración central deberían volverse a concentrar en el poder de los ministros. Creo que tenemos que aumentar el poder de los ministros. Y que esta idea que venía desde la Constitución del 49, de que si ponemos a técnicos a dirigir las cosas, todo se arregla, es un engaño que nos hemos venido haciendo. Al final de cuentas, siempre hay una decisión política y es mejor que el político tenga la responsabilidad y tenga que responder por los hechos. Voy a dar un salto. Consejo Nacional de la Producción. No necesitamos un Estado pulpero. Hace rato no necesitamos un Estado pulpero. ¿Para qué vamos a venderle más caro a los centros penitenciarios lo que pueden comprar directamente más barato? ¿Qué ganamos con esa intermediación? No hay valentía política para tomar esa decisión. Bueno, es que hay que tener una valentía política y a los que hemos tratado de hacer algunas de esas cosas se nos pararon en la escoba. Traté de abrir los monopolios, planteé en campaña que deberíamos vender a algunas instituciones públicas para lograr esos recursos, usarlos por otras cosas. Lo he estado planteando en estos días. ¿Cómo mejorar la invalidez, vejez y muerte? Y enfermedad. Yo lo que haría es vender el Banco de Costa Rica, el Instituto de Seguros, el VIXA, FANAL, las mismas cosas que propuse vender cuando en la campaña de 1998 y hacer un fondo cuyos recursos vayan exclusivamente a fortalecer el seguro de enfermedad y el seguro de movilidad, vejez y muerte de la caja con recursos adicionales. ¿En el caso del Banco de Costa Rica el Fondo Monetario coincide con este? Bueno, yo creo que el INSEE es la joyita mejor que deberíamos vender. ¿Qué tenemos que andar vendiendo seguros en el Estado? Que eso se privatice y que tengamos otros recursos. No es que vamos a votar esos recursos, es cambiar un activo por otro. Tenemos unos activos que no nos están dando mucha ventaja, que los pueden manejar otros. Mejor tengamos un fondo de recursos muy importante que le dé plata para que el pensionado pueda pensionarse mejor en el futuro sin tener que ponerle más impuestos a los salarios y para que tengamos más plata para la enfermedad que va a ir necesitando más plata en el futuro. Otro salto, Recope. Entrevisto al Ministro de Ambiente y Energía acá en Especiales Universidad de Costa Rica y me dice que es una de las instituciones que debería de algún modo dejar de existir. Vea cómo después de que el etanol apareció en escena, Recope ha tomado mucha fuerza. ¿Qué cree usted? Bueno, yo creo que cumplió un papel en una etapa en la historia del país y que ya esa etapa no la cumple hace mucho rato porque no refina nada. De manera que deberíamos abrir la importación de los combustibles, eliminar el monopolio y tratar de lograr que esto se maneje de una manera más eficiente. Pero todavía está la gente que maneja una refinería que no existe. Eso no es eficiente, eso no es hacer las cosas bien. Deberíamos, estas personas, irlas pasando a otros lugares. Pero hemos estado fallando en eso. Mire, entra a funcionar el muelle, le pongo otro caso, entra a funcionar el nuevo muelle de Movin, de ATM Terminals. Se sabe desde hace años que al hacerse eso va a disminuir la cantidad necesaria en JAPTEBA, en las terminales de JAPTEBA. Pero no se hizo nada para hacer un arreglo con las personas para que tuvieran una compensación mayor y pudieran hacerse un arreglo. Cuando nosotros hicimos la concesión del muelle de Caldera, negociamos con los sindicatos, les dimos un apoyo mayor que la asentía que les tocaba y las ayudamos a prepararse para manejar esos recursos. Y hicimos un arreglo para poder abrirlo y eliminar la fuerza de trabajo que iba a ser eliminada en el Infocop y que pasaba a la concesionaria. Por cierto, me gané editoriales en contra. La nación se vino contra nosotros, estábamos dando la plata, quedándoles más de la cuenta. Cuando la gente leía editoriales, que ahora más redes sociales, había cambiado. Claro que ha cambiado. Pero eso era lo que había que hacer, eso era la lección que obtuvimos para este momento. Y no se hizo. Hoy vamos a tener un problema serio en limón, porque hay 700, 800 trabajadores redundantes en JAPDEVA. Los vamos a mantener ahí para siempre, igual que los de RECOPE. Pero vea qué curioso en estos días... Y en el Consejo Nacional de Producción. Pero vea qué curioso, en estos días JAPDEVA recibió, porque APM Terminals no podía dar abasto con algunos de los embarques que llegaban. Es curioso cómo el propio Estado no está preparado para poder atender de una manera efectiva a quienes le indilgó una labor que pareciera que también, de algún modo, le está quedando grande. Don Miguel Ángel. Bueno, yo no conozco el tema. Es específico. La verdad es que eso no lo he estudiado. Fue muy reciente esta semana. Lo vi, que eso no lo he estudiado, hace un par de semanas, pero lo vi en la prensa, pero no lo he estudiado. No sé qué fue lo que pasó, por qué pasó en esa terminal. O no sé si es algo político. Pero es algo que hay que investigar. Y hay que exigir el cumplimiento de los contratos. Si alguien tiene un contrato de concesión para hacer una tarea, el gobierno tiene que estar encima obligándolo a hacer esa tarea. Y esa es una parte muy importante de las tareas del gobierno. Cuando hace una concesión, es manejar la concesión. La concesión no se hace y se abandona, no. Hay una obligación de estar encima para asegurarse de que el concesionario ejecute las tareas de que está obligado de forma muy oficial. Sí, CNP era la pulpería, entonces Fanal es la cantina. Y nos quedamos en un 360. Don Miguel Ángel, que siempre me va a hacer falta tiempo para hablar con usted. De verdad que gracias por estar con nosotros aquí en el Canal 15, Universidad de Costa Rica. Hubo gusto hablar con una persona que conoce la administración pública y también, obviamente, la economía que este país de algún modo necesita. Gracias, Don Manuel. Un gran gusto estar aquí en la estación de mi universidad donde empecé a dar clases en 1963. Me contaba. De manera que con enorme cariño para esta institución. Bienvenido a su casa y gracias por estar con nosotros. Hasta luego. Un gran gusto.